¡Buenas noches! Esto es un plan mucho, que no tiene nada que ver ni siquiera con nuestro continente. Mira, yo no te puedo decir que eso no es verdad, eso es así y yo siempre he dicho que una invasión militar en Venezuela no es altamente probable ni fácil de que se dé. Además, tú estás en el medio, como te lo decía antes de irnos a la pausa, en el medio de un juego geopolítico de alto calibre. O sea, como he dicho que el popular venezolano dice, los rusos también juegan y también juegan en serio. O sea, esto no es una cosa que en este continente se va a decidir y entonces resulta que aquí estamos de acuerdo todos y vamos a hacerlo y no hay problema. No, no, los chinos y los rusos van a estar en el juego. Y yo te puedo decir una cosa, pero yo he estado en conversaciones con la gente que se está organizando en Wall Street con el tema del club de los tenedores de bonos. Y ellos están muy preocupados por la situación venezolana, no le ven salida de corto plazo y están hablando con gente en Washington y están hablando con los chinos y están hablando con los rusos. A ver qué es lo que está pasando y qué es lo que van a hacer y qué es lo que no van a hacer si van a asfixiar a Venezuela, si no la van a asfixiar. Ahora sí te puedo decir que la conducta financiera de los rusos y de los chinos ha cambiado. En el caso de los rusos han negado nueva ayuda, pero en el caso de los chinos van más allá. En el caso de los chinos que se les venció un plazo de gracia que fue concedido hace dos años, le han exigido al gobierno de Venezuela que empiece el repago de esa deuda que se está pagando con barriles de petróleo. Entonces, la situación financiera está cada vez más ahogada. Eso es parte por lo que la hiperinflación se te ha ido, digamos, de unos números que eran terribles a unos números que son casi inmanejables. ¿Tú cómo ves la salida? Yo sé que es una pregunta muy compleja, pero ¿cómo ves tú la caída, la salida de Nicolás Maduro? Mira, el que te conteste eso está tocando el territorio de la fantasía. Es verdad, pero la gente se la pasa diciendo que estamos en un momento clave, que esta es la coyuntura. Bueno, pero eso lo tengo yendo yo muchos años. Yo también. Yo llegué a Venezuela en el año 2004 y me dijeron que Chávez estaba técnicamente caído. Es verdad, es así. Y estuvo cuántos años más en el poder. Y esta oposición en silencio, ¿qué impresión te da? Bueno, porque la oposición también se ha prestigioso mucho. También tienen que recorrer un nuevo camino de hacer cosas y ganarse de nuevo al público. Esto ahora me da risa, están eligiendo un nuevo jefe de la MUT, están viendo a quién sacan. La oposición además está seriamente dividida. O sea, está María Corina, Antonio Ledesma y en buena medida Diego Barrios de afuera. Pero ese grupo de Soy Venezuela tiene mucha más credibilidad con el país, a pesar de que Diego está afuera. Pero es un grupo de gente que ha tenido coherencia, por decirlo menos, y ha tenido posiciones valientes. Mientras que el otro ha jugado el juego y ha negociado y se han sentado con Zapatero. Y perdieron credibilidad. Perdieron credibilidad y ahora lo menos que pueden hacer es pagar, digamos, la penitencia, digamos, está fuera de juego un rato. Y tendrán que ver algunos de sus miembros que tendrán, digamos, el coraje de redimirse, podrán tener alguna participación. Pero por ahora, además, los mejores de ese grupo, que son gente como Leopoldo, están silenciados por sus circunstancias. O sea, tú puedes decir lo que quieras a Leopoldo, pero la verdad es que lo tienen en una casa donde su casa no está del todo mal. Pero si abre la boca, se lo van a volver a llevar. Entonces, él está silenciado por las circunstancias. Entonces, tiene una situación complicada. Ahora, yo te digo una cosa. El que crea que las cosas no se pueden poder mucho peor, no entiende el juego de pelotas. ¿Pero tú tienes esperanza o no? Yo claro que tengo esperanza. Esperanza no la puedo perder nunca. Mira, había un... ¿Pero tiene alguna asidero esa esperanza? Es decir, ¿tú tienes algún hecho tangible que te dé pie para tener esperanza? Bueno, fíjate una cosa. Hay una cosa. Yo en Madrid hay una conferencia sobre esperanza y desesperanza en Venezuela. Fíjate una cosa. Nos quedó minutos. Una cosa es la esperanza activa y otra cosa es la esperanza pasiva. Yo creo que no tenemos mucha esperanza pasiva. O sea, si yo me siento frente a un porrón de tierra y espero que salga una mata, tengo una esperanza no solo pasiva, sino estúpida. Pero si yo siembro una semilla y la cuido y le echo agua, yo tengo una esperanza fundada de que ahí salga una mata. Entonces, yo creo que la esperanza tiene que estar fundamentada en cosas que hagamos, que vayamos haciendo. O sea, yo creo que los que estamos fuera, por ejemplo, tenemos que dedicarnos no solo a una matriz de opinión, de que hace falta una inversión, sino que hay que ir... Para que la gente entienda que la situación es grave y que se está muriendo de hambre un pueblo. La elección de los peoradores, que la tengo que tocar un segundo, o sea, es un revés para Venezuela. O sea, con todas las críticas que puede tener el gobierno del PRI, el gobierno del PRI a través de su canciller y de Garay, tuvo una posición activa y formidablemente positiva para Venezuela. Eso va a cambiar. Esperemos que no mucho. Pero hay situaciones problemáticas que tienen que develarse en el corto plazo. Bueno, ya nos quedamos cortos hoy. Nos quedamos cortos. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Tienes mucho tiempo sin venir. Pero tenemos que tener esperanza, pero tenemos que hacer cosas para tener esperanza. Eso está clarísimo. Y ese es el compromiso que tenemos todos. Gilberto Carajero con nosotros regresará. Felicitaciones de nuevo por tu hija. Gracias. Chao, mundo. Este programa fue presentado por... Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día... Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Silvestre Tangón y su gira Caliente Tour. Entradas en Ticketmaster.com Vender tu casa o comprar una nueva en Miami. En Tu Inversión 305 te asesoramos en cada decisión. Visítanos en nuestra página web www.tuinversion305.com Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.